¿Qué tal a todos y a todas? Bienvenidos nuevamente a mi canal Antonio López Pérez Hoy les tengo un video y exclusiva de los Buki El reencuentro de los Buki está sonando en México, en Estados Unidos, en América Latina, en todo el mundo si es posible Es, no sé, pero si es una alegría que a mí me da por lo menos saber que ellos se volvieron a reencontrar Y poder cantar y poder decirle al mundo que son capaces de unirse Y cantarle nuevamente sus canciones que en aquellos tiempos, en hoy y en mañana serán las mismas canciones Y de verdad, que nos han hecho vivir, soñar y pasarla muy bien De buen rollo creo que para otros la han pasado de muy mal escuchando esa rola Pero vean una cosa que es necesario decirles hoy porque creo que a todos nos emociona Y a mí me llama la atención, la hemos sonado por todo el tiempo en la radio, esas canciones Donde sea, vamos con ellas, cantamos esas letras Y es que no, son maravillosos de verdad De gira y están llenando los estadios en Estados Unidos Nadie, otro grupo, grupero, esa es la onda grupera Nadie otro grupo lo ha hecho Nadie, nadie, nadie Pero ellos lo lograron y con este reencuentro después de 25 años Si, después de 25 años que no tocaban juntos, que se desintegraron Que Marco Antonio le dio para allá, el otro bueno, los otros cogieron su rumbo y cada quien en lo suyo Pero hoy se volvieron a reencontrar, yo creo que es meritorio decirles gracias de verdad Marco Antonio Y a quienes más pudieron hacer posible ese reencuentro Eso es bonito, eso es bueno, eso es importante De verdad que si a mi me gustaría como los temerarios volvieran a ser el mismo grupo Porque bueno, yo si soy fanático de los temerarios Uff, tremendamente De los temerarios si soy fanático No tanto de los bookies, pero si, me llena muchísimo la atención Y me da mucho gusto, canto sus canciones y todo eso A la manera que yo lo sé hacer Está bien, yo no sé de música, no sé de canto, no sé nada Sin embargo, me gusta conversar con mi gente, con la gente que me sigue Aquí en mi canal y en la radio Si ustedes ven, pues aquí estamos en la radio Y aquí estamos compartiendo con ustedes la onda de la música Pero aquí estamos Bueno De gira los bookies por Estados Unidos La primera dos fechas, 27 de agosto y 28 de agosto Van a tocar en Los Ángeles En uno de los estadios de Los Ángeles Y bueno, y es que el tema es Si hay otro, pues bueno, no importa Lo que quiero decir es que estas dos fechas Ya se agotaron los boletos Ya se vendieron los boletos que estaban a la venta Esos estadios llenan Se llenan con 70 mil personas Y entonces, ahora Ya vendieron 140 mil boletos Y no de un peso Les digo después los datos Cuanto vale un boleto Del más chiquito al más grande Que yo ni siquiera tengo la capacidad Para poder hacerlo Si, de verdad que si Uff, de verdad que se me fueron Todos los sueños Lejos de donde estoy Porque pensar que podría estar en un concierto de eso Eso es una locura de verdad Pero hoy se las dejó elevadísimo Los bookies Se las dejaron elevadísimas a todos los grupos Gruperos Todo cualquier otro grupo Como lo dijo Pepe Aguilar Ya en un video en Facebook En vivo y dijo Que buena onda eso Eso si está buenísimo Y si están llenando los estadios Como nunca nadie lo ha hecho Que barbaridad Eso ha sido impresionante Esas dos fechas 27 y 28 de agosto Están llenas Que van a tocar en Los Ángeles Ya se vendieron Entonces dieron nuevas fechas Para el 4 de septiembre Y ya se vendieron Esos boletos Para el 4 de septiembre Van a tocar en Chicago Ya están cerrados Las ventanillas para comprar boletos Ahí ya no se puede ir hermano Pero entonces dieron otra fecha El 15 de septiembre Y van a tocar en Arlington, Texas Todavía se están vendiendo los boletos Al mirar que ya se vendieron los boletos Ya vendieron 3 taquillas 140 mil más 140 mil Más 140 No, esperate No, más 70 mil Entonces ya tienen Eh 210 mil Boletos vendidos ¿Cómo la ves? Si hay 210 mil boletos vendidos ya ¿Quién lo ha hecho? Nadie Y por eso esto es una bomba Para todo el mundo No Bueno Pues vamos a más cosas que hay Y es que Entonces Se les vino Y se le ocurrió Marco Antonio Solís Un grupo como tal Y dijo Bueno Tenemos nueva fecha El 15 de septiembre En Arlington, Texas Y el 18 de septiembre Houston Y el 25 de septiembre En San Antonio, Texas Y el 1 de octubre En el Coliseo Central de Oakland Bueno, yo no sé si así se menciona Vale Ahora voy con los boletos Esto es lo que ustedes esperaban saber ¿Cuánto vale un boleto? Saque su calculadora Vamos El boleto Para estar en un estadio Allá Tras al fondo Donde nadie Donde te cuesta ver Pues por ejemplo Donde estás lejísimo Donde Nadie está No, tampoco es así Pero Oye Disculpe Pero de verdad Es que es Aquellos Como decimos nosotros Aquellos Que están allá Al largo Al fondo Ese boleto Vale 229 dólares 229 dólares Multiplicó En Nicaragua Por 35.40 Eso le daría 8106 Córdobas 8106 Córdobas Vale un boleto Para estar sentado Allá Atrás Al fondo Y desde ahí mirar A los buquis Tocar Y cantar Y el boleto Más caro El que está allí Al redondel Digámoslo así Ahí Cerca Al frente 10, 20, 40 metros No sé Más o menos Ahí en la cancha Ahí reunidos Junto Ahí cerca Que los tengas Viéndolos tocar Y toda la buena onda Y bueno Ese vale 3.864 dólares 3.864 dólares Y sabes qué Multiplicarlo por 35.40 Aquí en Nicaragua Que cuesta el dólar Es una locura Es una locura Verdad Pero eso es verdad Vas a comprar Vas a tener que sacarte 136.785 Y olvidémoslo del .6 Córdobas .6 dólares Digo .6 centavos Córdobas Repito Vale ese boleto Estando ahí cerquita Al frente De la agrupación 3.864 Por 35.40 Aquí en Nicaragua Que cuesta el dólar 136.785 Córdobas No hermano Mejor hago mi casa Y eso que me costará No sé 20 años Para poderla hacer Pero Eso es lo que está valiendo Un boleto De 229 boletos El último Que puede estar allá Al fondo Ya En un estadio En las galerías más altas Hasta el que está allá Al frente Cerquita A 20 metros quizás Más o menos Ese vale 3.864 dólares Brindemos por eso Se la dejó Elevadísimo Marco Antonio Y los buques Una vez más Marco Antonio Si dura ver mi video Gracias de verdad Por reunirse A ese grupo Gracias porque Nos hicieron la buena onda De volvernos a escuchar De volvernos a ver juntos Y no lo que pasó allá En este tiempo Antes del 2000 Nos la dejé separar Pero creo que hoy Nos gustaba verlo Y era lo que decíamos En nuestros videos No sé cuántas fechas Más van a salir Pero decía Pepe Aguilar En un en vivo Que hacía en Facebook Felicidades Lo han hecho Lo lograron Lo hicieron Y esas palabras Grandes de aliento Son Son formidables Porque entonces Yo creo que Los demás artistas Están poniendo La barba en remojo Eso no cuesta un peso Eso no cuesta un peso El tema del artista El tema del arte Y la publicidad Es valiosa Y es carísima Es carísima La publicidad Eso es publicidad Porque tienen que darle Publicidad A esos eventos Y ahí tiene que salir La publicidad Y todo lo demás Que mejor no lo voy a mencionar Muchísimas gracias Por haber estado Conmigo en este video Gracias por verlo Compartirlo Y una vez más Suscríbase Y apoye Estas iniciativas Que estamos con ustedes Siempre Buquis Arriba Estamos con ustedes Estas iniciativas ¡Gracias!